Según lo planteado en el encuentro de dirigentes entre el 2018 y el 2022, el presupuesto de la mayoría de los municipios del occidente se duplicará en una suma de 30 mil millones de pesos debido a las regalías y recursos que llegarán por cuenta de la generación de energía y el desarrollo minero. Estamos un poquito desorganizados en ese tema y el encuentro de dirigentes hará seguimiento, un seguimiento técnico, un seguimiento de planeación y un seguimiento que le dará garantía a cada alcalde para estructurar la parte laboral de esas empresas. El occidente también es epicentro de las obras más desafiantes en movilidad, con la construcción del túnel del Toyo y la autopista Mar 1 y Mar 2, por lo que los dirigentes visionan cómo aumentar la productividad en la región y aprovechar las oportunidades que genera el desarrollo vial. Se logran cosas importantes para el desarrollo de todos estos municipios y de esta manera es que se tiene que seguir trabajando de manera mancomunada para poder lograr y aprovechar un buen desarrollo en estos municipios. Esta zona del departamento servirá de conexión para otras regiones de Antioquia con el puerto de Urabá, para ello el gobierno departamental trabaja en obras que permitan garantizar la movilidad. La gobernación está abriendo la licitación para pavimentar San Jerónimo, San Pedro, nadie había imaginado que uno podía juntar el norte que es productor de leche que tiene un sin número de productos lácteos para exportar con el occidente. El occidente hoy es visto como una de las zonas del país con mayor desarrollo minero, con 114 minas de oro licenciadas en la región.